¡Aplausos! 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, esté con ustedes. Para disponernos a celebrar los misterios de la Eucaristía, reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, cuyo unigénito se manifestó en la realidad de nuestra carne, concédenos por aquel que hemos conocido semejante a nosotros en lo exterior, que merezcamos quedar interiormente renovados. Él que vive y reina contigo, la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra, y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado, y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión, y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Hijos de Dios, glorifiquen al Señor, denle la gloria que merece. Postrados en su tiempo santo, alabemos al Señor. Te alabamos, Señor La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es impotente. Te alabamos. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras. Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea después del bautismo predicado por Juan. Como Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y como éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios Palabra de Dios El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Juan predicaba diciendo, ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en figura de paloma descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, pues celebramos hoy la fiesta del bautismo de nuestro Señor. Desde el siglo IV, esta fiesta junto con la Epifanía y el primer milagro de Jesús siempre se celebraron juntos el mismo día. Ya después del siglo VIII, se separa la fiesta del bautismo de nuestro Señor para el 13 de enero. Entonces, esta semana tuve que limpiar una casa, unos cuartos, y luego estaban recién pintados y me arruinó la voz. Eso fue lo que sucedió. Pero ya me recomendaron un, con un tequila, dice. Sí. Tengo un seis, pero no tengo un tequila. Muy bien, entonces, este, pues por un acto de Dios, fuimos llamados a la existencia. Y fuimos llamados a la existencia y creados solo para Dios, para nadie más. Tal forma que no podemos alcanzar la felicidad eterna, si no es en unión con Él, con Su voluntad. Y Dios no puede hacernos felices sin unirnos a Él. Eso es la realidad de la vida que vivimos. Fuimos creados por Dios y fuimos creados para Él. Sin embargo, como criaturas, no nos gusta depender de Dios. No aceptamos el hecho de que dependemos de Dios. Entonces, sin embargo, no podemos encontrar la felicidad sin hacer un lado a nuestra propia voluntad y unirnos a la voluntad de Dios. Entonces, el Señor espera que una vez que tenemos su uso de razón, le consagremos todo lo que somos y lo que tenemos. Así es como ratificamos la ofrenda que hacemos, que nuestros padres hicieron de nosotros en el bautismo. Porque para eso nos bautizaron, para ofrecernos a Dios. Somos consagrados, dedicados a Dios. Para eso vivimos y para eso fuimos creados. Entonces, Dios quiere que ya cuando crecemos, libremente le dediquemos y le consagremos todo lo que somos y lo que hacemos. Entonces, en el bautismo fuimos dedicados, ofrecidos, consagrados a Dios. En eso consiste el beneplácito de Dios. De que nosotros le dediquemos todo lo que somos y tenemos para la gloria de Dios. Y si nos preguntamos, ¿por qué habríamos de ofrecerle a Dios todo? Porque ese es el orden de la creación. Ese es el orden de la creación. Y nadie puede violar ese orden sin tener consecuencias serias. Entonces, el derecho que Dios tiene se extiende sobre todos y en todos los momentos de la vida. Entonces, abusamos de las facultades tanto materiales como espirituales si no usamos todo lo que somos para agradar a Dios. Por eso, en el Padre Nuestro decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso es lo primero. Lo segundo, es que Dios constituye nuestra eterna bienaventuranza. No puede haber felicidad para nosotros, ni en esta vida, ni en la otra, sino en unión con Dios. Aunque Él no nos necesita, nosotros no somos nada sin Él. Entonces, ¿cómo logramos esto? Pues bien simple. Por la unión de nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Esa fue la vida entera de Nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que hemos de hacer nosotros. Para eso fuimos bautizados. Entonces, este día en que contemplamos el primer misterio de la vida de Nuestro Señor en su bautismo, pues agradecemos el hecho de que nuestros padres nos hayan bautizado y nos hayan dado la fe que tenemos y al mismo tiempo también le renovamos las promesas que hicimos en el bautismo, que son las más importantes de nuestra vida, que no se nos pueden olvidar. La renuncia al pecado, a Satanás, al mundo, y la promesa de servir a Dios, de amar a Dios sobre todas las cosas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ponemos de pie. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia al Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó dentro de los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ya debe venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos. El perdón de los pecados. La resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Nos sentamos. La resurrección de la carne y la vida 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 y la vida. La resurrección de la carne y la vida y la vida. Oremos, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la manifestación de tu Hijo muy amado, para que la oración de tu Hijo se convierta en el mismo sacrificio de aquel que quiso con su misericordia lavar los pecados del mundo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles con todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítanos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Ya nos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Bendito el que viene 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 en el cielo. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclame. Gracias. 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 Y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a lo que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo. 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 Amén. 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 Saciados con estos sagrados dones, imploramos, Señor, tu clemencia, para que, escuchando fielmente a tu Unigénito, nos llamemos y seamos hebradijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vayamos en paz, la misa ha terminado. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. 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 Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti expiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, a tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Amén. Oremos, oh Dios, nuestro refugio y fortaleza, mira a proviso por lo que a ti clama, y por la intercesión de la gloriosa e inmaculada Virgen María, Madre de Dios, y de San José, su esposo, por la de tus santos apóstoles, Pedro y Pablo, y de todos los santos. Escucha, misericordioso, benigno en las preces que te dirigimos, por la conversión de los pecadores, y por la libertad y exaltación de la Santa Madre Iglesia, por el mismo Cristo nuestro Señor. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, y sé nuestro amparo contra la perversidad y acechance del demonio. Sujétalo, Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la celestial milicia. Sepulta en el infierno con divino poder a Satanás, y a los demás espíritus malignos que merodean por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Corazón Sacratísimo de Jesús. Corazón Sacratísimo de Jesús. Corazón Sacratísimo de Jesús. Corazón Sacratísimo de Jesús. Amén. Amén.